Por fin ha iniciado un año nuevo, ha iniciado un nuevo gobierno en nuestro país, pero al decir nuevo, no me refiero a algo diferente de lo que estamos acostumbrados, sigue y seguirá siendo la misma porquería. ¿Qué más prueba de ello quieren? El nuevo gobierno en el poder ya está dando de qué hablar, y como era de esperarse, son solo cosas negativas y aberrantes. Con tan solo dos mesesillos, han pasado varios asuntos destacables. El día primero de diciembre, en vísperas de la toma de protesta de nuestro pendejo, perdón, presidente, pasó lo que tenía que pasar. Hubo manifestaciones en distintas ciudades del país. Como resultado, hubo detenidos, 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 y más detenidos. Sin pruebas, solo acusaciones. Ya ven que así es nuestro país. México, lindo y querido. En ese mismo momento nos enteramos de la clase de ratas y delincuentes que llevarán el control en nuestra república. Un gabinete de vergüenza. Después, ¿qué es lo que pasó? De buenas a primeras, una explosión en la torre B2 de Pemex. Lastimosamente hubo muchos muertos, desaparecidos, familias lastimadas, pérdidas económicas, documentos que no se podrán recuperar jamás. Pero como todos somos más curiosos que inteligentes, preguntamos, ¿cómo sucedió eso? ¿Fue un accidente o un atentado? No pudo ser un accidente. No tiene por qué explotar un sótano. No tiene por qué haber acumulación de gases en un sótano. Ahora, ¿fue un atentado? ¿Y de quién? ¿De qué mafia? ¿Zetas? ¿Los del Golfo? ¿Sinaloa? ¿O acaso cortesía de esas ratillas que quieren privatizar Pemex con la excusa de modernizar de la A a la Z a este sector? Bueno, haya sido como haya sido. Ya se nos olvidó a los mexicanos esa explosión. Y como ya nadie hace preguntas, las autoridades no tienen por qué darnos cuentas. Ah, pero no marquen un penal injusto contra la América porque hacen hasta un paro nacional. Y hablando de mafias, viene a mi mente el asunto del Vaticano. Vaya novela. Resulta que renuncia el Papa y por ende se tiene que elegir a un nuevo líder de la Iglesia Católica. Que por cierto, hay varios mexicanos perfilados a sustituir a Benedicto XVI. Imaginen un mundo perfecto en donde haya un nuevo Papa y para variar sea mexicano. No bueno, sería un desastre. Si los fieles son en muchas ocasiones unos tontos y títeres de intereses personales de unos cuantos, en una situación así, no les importaría que les subieran el IVA, la leche, el huevo, la colegiatura, nada. ¿Para qué quejarse si tendríamos al mayordomo de Dios de nuestra parte y sería un paisa? Bueno, volviendo al tema de México. Por fin detuvieron a la rata de Esther Gordillo. Muchos hablan de cortina de humo, ya saben. Los sabiondos. Pero mientras son peras o son manzanas, están pasando cosas muy extrañas y difíciles en el país y esto seguirá así, hasta que terminen seis hermosos años de gobierno priista, que apenas, apenas comenzó.